...aspetta, con mucha tristeza, sabiendo que mañana, un día te vas a vivir. Ah, te juro, mi vida, que pensando en el nuestro, que pase la noche, casi sin dormir. Un día no sé que tú te vas, que quizás no perderás, que mi Cristo hoy será, mis mañanas y dedos. Hasta cuándo volverás, a mis brazos no los daré. Se lo que te olvidas, y la alegría, creo que te voy a perder, ya lo sé, mi amor. Y la alegría, creo que te voy a perder, ya lo sé, mi amor. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós.